¿Por favor entiende que estaba desesperada o desesperado? Ahora veamos la pronunciación figurada. ¿Por favor entiende que estaba desesperada? ¿Por favor entiende? 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 Please understand that I was, please understand that I was desperate, great, once more, please, please understand, please understand that Please understand that I, please understand that I was, please understand that I was desperate. Entonces, ¿cómo se dice? Por favor entiende que estaba desesperada o desesperado. ¡Sí! Please understand that I was desperate. ¿Y esto quiere decir? ¡Excelente! Por favor entiende que estaba desesperada o desesperado. Bye-bye. See you next time.